La serie de Luis Miguel, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta que nos revelaron quiénes son los que formarán parte del nuevo reparto y quién creen que es ella. Esta actriz es quien va a dar cara y va a interpretar a Mariah Carey, que sabemos que es una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel. Y es que ya sabemos que la nueva temporada de la serie de Luis Miguel, esta tercera entrega, se va a enfocar en los años un poquito más recientes de Luis Miguel, ya más madurito y toda la cosa. Y sabemos que queríamos todos conocer quién iba a interpretar. Mira, esta es la fotografía que dieron a conocer en redes sociales en donde aparece el título de los personajes y de los actores que van a dar cara a Mariah Carey. ¿Hace cuánto fue el romance de ellos, más o menos? ¿Qué tendrá Josué? Unos más de 20 años. Pues muchísimos años. Acuérdate que ellos terminaron y volvieron a aparecer juntos. Fácil, fácil. 25 años. Mira. ¿Tanto? ¿Tanto? Sí. ¿Tanto? Demasiados. Uno cree, de veras. Que hace poco, pero no, ya, ya, ya. Bueno, lo que sí es que fue uno de los romances más sonados. Comentados. Sí, por supuesto. Bueno, pues ¿con quién no han dado Luis Miguel, verdad? ¿Con quién no han dado? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero Mariah Carey. Fue en el año 98 más o menos y 2001 que se les vio juntos, pero en el año 2020 creo que se los volvió a ver en algún momento. O sea, como que se veían, como que volvían. Pero no estaban, o sea, no habían regresado de pareja, ¿no? O sea, terminaron como amigos. Pues no creo que tanto como amigos porque creo que sí sufrió bastante mi querida Mariah Carey. Pero mira, la actriz que va a dar voz, que es Jade Hewitt, ella posteó la fotografía y dice, no todos los días tienes la oportunidad de interpretar a tu ídolo sin palabras, solo gratitud infinita, porque pues va a dar cara y va a dar voz a Mariah Carey en esta serie biográfica de Luis Miguel. Ella es una artista británica y es de ascendencia jamaiquina. Actualmente tiene 33 años y es reconocida por haber sido integrante del reconocido grupo británico Sugar Babies. Y pues así está, agradeciendo la interpretación que le asignaron para dar voz a Mariah Carey. Oye, tenemos otros hombres por ahí, Carlos Ponce. No, hay un montón, claro. Ahí ya se pueden ver quiénes están.